Tehillim, Salmos 6, Biblia Kadosh, Israelita Mesiánica, oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Al músico principal, en Nehinot sobre Seminit, Salmo de David. Para el director, un canto de David entre los himnos para el octavo. Oh Yahweh, no me reprendas en tu ira, no me castigues en el calor de tu furia. Ten misericordia de mí, oh Yahweh, porque soy débil. Sáname, oh Yahweh, porque mis huesos estremecen. Mi alma también está gravemente irritada. Y tú, oh Yahweh, ¿hasta cuándo? Regresa, oh Yahweh, y libera mi alma. Sálvame por amor de tu misericordia. Porque en la muerte ningún hombre se acuerda de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Estoy gastado con gemir toda la noche. Empapo la cama con mis lágrimas, inundando mi lecho con lágrimas. Mi visión se ensombrece con cólera. Estoy desgastado por todos mis enemigos. Aléjense de mí, todos ustedes, obreros de iniquidad. Porque Yahweh ha oído la voz de mis lamentos. Yahweh ha oído mis plegarias. Yahweh ha aceptado mi oración. Que todos mis enemigos sean avergonzados completamente. Aterrorizados. Ellos sean devueltos. Y gravemente sean avergonzados rápidamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!